El 90% de los casos de limpieza final de oro hay que utilizar frutos de envases ácidas, pero hay miles de ácidos. Hay que tener siempre, nosotros recomendamos siempre evitar frutos que desplidan gases tóxicos, que puedan atacar lo que son los cromados, los metales, los perfiles, carpanes de las cocinas, pomo de las puertas, como en este caso, porque no se puede luego volver atrás. Evitar frutos que estropeen la punta, hay frutos ácidos que son tan fuertes como matar una mosca con un cañón, lo que hacen es romper la punta, cuando se rompe la punta luego la decoración empieza a fallar. Evitar frutos agresivos que puedan quemar la superficie, un vistazo hasta porcelánico y espantados, quemados, por haber dejado un producto ácido demasiado tiempo en la superficie, se quema y no se puede recuperar. Nosotros utilizamos Detratec y PH0, pues la diferencia es que tiene todo este tipo de características, por eso también está recomendado por un fabricante, porque el fabricante recomienda lo seguro. El PH0 es un poco más viscoso, más denso, se manipula mucho mejor en vertical, de tal que más líquido, menos viscoso, más fácil de aclarar, pero tiene la misma característica. Yo, por ejemplo, son reclamaciones de aquí en la propietaria, por ejemplo, de este chalé, echaba agua y sostenía que el material se manchaba, faltaba la limpieza final de obra. Son todo materiales que no han sido pagados por ese tipo de falta de ese paso. Materiales que tienen un color claro, que poco a poco, lo que pasa es que el loco se acostumbra va contiendo un color más oscuro. En este caso es un color blanco, gris, y en este caso el blanco.